Música La lúpita de los botellos, la lúpita de los botellos Lúpita de los botellos Lúpita de los botellos ¡Harina, polvo, talco, espina! ¡Mucho, chaval, chaval! ¡Vamos, chavillos! ¡Están no venidos! ¡Cargamayo, Cargamayo! ¡Cargamayo, Cochamarca! ¡Presentes el día de hoy! ¡Vamos, Eno! ¡Cargamayo, Cochamarca! ¡Presentes el día de hoy! ¡Presentes el día de hoy! ¡Cargamayo, Cochamarca! Y poniendo lo mejor de sí Cada participante, cada conjunto Cada funcionario, cada apu Ahí están las buenas heras Lili, María, Cati, Vilma, Cati, Aimee, Cintia Juli, Daisy, Mirelia También ahí está la presencia de los bailaceros Ronaldo, Aníbal, Richard, Luis, George Gino, Ronald, Jesús, Cristian y Rudiger Y un recuerdo especial De quienes bailan en Uruguayas Año tras año en Cargo Amayo Así como Daisy Melo Chávez ¡Ajá! 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 En el escenario del concurso, damas y caballeros Participación del séptimo Taitayay Apu Edwin Herminio Chávez Cancho Ricra Camayay Coya Minda Eusebi Arteaga Rojas Orquesta Los internacionales, selecta Hermanos Roda Lupe ¡Vamos! 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 ¡Séptimo, séptimo, séptimo de la historia de Apur! ¡Elvin Herminio Chávez Sancho Recra! ¡Mamalén Coya! ¡Rilda Enferia Artera Roja! ¡Y nos síntose como todos los años Miguel Cayupe Guamalí! ¡Vamos, vamos, séptimo! ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede! ¡Vamos! La Municipalidad Distrital de Caguamayo, activando todos los dispositivos de contingencia para cualquier virtualidad que ha de presentarse durante las festividades. ¡Gracias al Ministerio del Interior por destacar 20 efectivos policiales para el día de hoy! Y al mismo tiempo, recordarles que el pueblo espera el trabajo del Servicio de Seguridad. La Policía Municipal, a través de Serenazgo también, viene desplegando tareas bastante arduas. ¡Gracias al Ministerio de Educación! Orquesta, los maravillosos del centro La orquesta de tu corazón Dirección Johner, Espinosa Camarena Milton Espinosa Camarena Corrección Orquesta Internacionales Selecta, Hermanos Guadalupe Ahora sí, Carlos Bedú y Javier Guadalupe en la dirección Y Carlitos Guadalupe que viene con comprensora incorporada Pero que tal valor que se maneja ¡Gracias por ver! ¡Séptimo Apu! ¡Séptimo Apu! ¡En concurso! ¡Santarocino! ¡Puro corazón! ¡Y allí están señoras y señores! ¡El saludo y despedida! ¡El participante séptimo! ¡Taitayay Apu! ¡Edwin Herminio Chávez Canchorricla! ¡Mamayay Coya! ¡Nilda Eusebia Arteaga Rojas! ¡Orquesta! ¡Los Internacionales Selecta, Hermanos Guadalupe! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!